Aquí lo tenemos practicando, está reaprendiendo, se me olvida. Acá y con el tirón. Me da miedo de tirarlo, espérate, me da miedo de tirarlo. Ya nos acabaron aquí cocinando, Michelle. Sí, llevamos rato ya dándole para poder hacer este rellenito tan sabroso. ¿Qué tal, eh? Muy bien, ¿cómo va oliendo? Ya empieza a oler rico. Mira, les contamos, vamos a hacer unas deliciosas empanadas de pescado ahorita que estamos en cuaresma. Aquí aventamos un poco de cebolla picada, casi una taza de cebolla, casi una taza de apio picado. ¡Qué rico! Lo pelamos para que no te queden los dientes, ajito y jitomate en cubitos. Ya está, Michelle, tú me vas diciendo que te voy a ayudar. Entonces, esta es parte del sofrito inicial. Tenemos aquí un poquito de agua, por si se nos va secando, le agregamos unas trojitas de agua. Ok. Tenemos perejil, cilantro, un poquito de soya, chile de árbol, mostaza. Ok, las semillitas están buenas. Y un poquito de vinagre, nada más para balancear la acidez. Tenemos aquí unos disquitos de empanada, porque tú andabas preocupado, ¿verdad? Es que yo pensé que te ibas de pescado toda la noche haciendo la masa. Se puede, claro, pero si quieren ahorrar un tiempo, venden los discos de empanada ya listos, fáciles, y no son tan caros. Aquí tenemos un poco del relleno que hay que hacerlo y dejarlo enfriar para poder hacer las empanadas. Y esta es una salsita picosita, que yo sé que te gusta. ¿Y el ingrediente sorpresa? Ay, todavía no, pero hoy pongan atención. Ahorita les vamos a decir cuál es el ingrediente secreto número cuatro. Me gusta. Porque quien nos diga en las redes sociales cuáles fueron los cuatro ingredientes secretos, va a venir a cocinar con el chef y con aquí el galán de grandes. Eso, ya saben. Y tenemos aquí un poco de atún ahumado y un poco de pescado. Si pueden ver el pescado, lo que hicimos fue sellarlo en un sartén bien calientito para que dore y tenga esos saborcitos que también nos va a aportar mucho el atún ahumado. Entonces, Carlitos, tú con el tenedor acá me vas a deshebrar, así desmenuzar un poquito los dos pescados para agregarlos aquí. Este es atún ahumado. Pueden usar sierra, el atún ahumado no es caro. La sierra ahumada es muy barata, incluso es más rica todavía, tiene ese sabor a humo. Aquí vamos agregando el resto de los ingredientes, nuestras hierbas, cilantro, perejil, un poquito de soya que le levanta mucho el sabor. Oye, ¿este atún dónde lo puedo conseguir? Eso lo venden en el súper, en el mercado. O sea, es fácil, pues. Sí, sí, en cualquier súper venden o sierra o atún ahumado. Híjole, la sierra ahumada es deliciosa también. Es deliciosa, para hacer una ensaladita y así. Y le aporta muchísimo sabor a esta receta. Es parte... Y es que el ahumado también tiene como su onda, ¿no? Tiene un sabor especial. Para mí, para mí es uno de esos, de mis ingredientes favoritos. Yo lo utilizo, se pudiera decir, como un ingrediente, digamos, como un sazonador, un poquito pizca de sal de una vez. Tiene un sabor fuerte, ¿no? Pues sí, tiene una personalidad totalmente presente. Mira, mi hijo, mira, mi hijo. Échenle cámara. Así, con el jalón. Ok. No, es que a mí me da miedo. Donde el estilo y todo eso, nos quedamos sin receta, muchachos. Ok. Ok. Aquí, ya está. Ok. Vamos, échame ese cachito si quieres. Para acá. Ahí está. Venga, agregamos el atún. Perfecto. Y agregamos el pescado. Mira, así en trocitos. Este es ya más fácil de desmenuzar. Sí, este es mucho más suavecito. Ya está hecho. Entonces, lo vamos echando así. No saben de verdad cómo huele esto, ¿eh? Ya estoy salivando, Chef. Siempre contigo. Vaya revolviéndole, claro. Contigo siempre me pasa esto, hombre. Pues qué bueno. Esa es la idea, que aquí te emociones, te disfrutes y te inspires. Es una forma que no pueden oler allá en casa, pero bueno, ahora que lo hagan. Muy bien. Aquí tenemos un poco de relleno, quiero enseñarles la técnica básica. Tenemos unas armadas, unas empanaditas armadas que vamos a ir echando a freír en el aceite. Ok. Para poder probar. Oye, luego mucha gente puede pensar, tiene mucha grasa. Cuando son profundas, no están... Si tienes el aceite, mira, si tienes el aceite a buena temperatura, no tienes tanta absorción de grasa. Ok. Sin embargo, freír es freír. No nos hagamos... Claro. No nos hagamos historietas. Pero a lo mejor una milanesa que le pones poquito y ya no agarró y otra vez poquito, 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 lo va absorbiendo. Tiene más que una, no sé cómo se diga, profunda, ¿no? Estas también se pueden hornear, fritura profunda, pero estas también se pueden hornear. El ingrediente sorpresa. El ingrediente secreto, un poquito de curry en polvo. Le va a dar un levantón a los sabores que agárrense. Entonces, ahí mezclamos. Le damos una gotita de agua y ya estamos. Mezclamos bien y dejamos que se integren todos los sabores. De este lado, rápidamente armamos una empanadita para que vean el procedimiento. También la empanadita de este. Es que no, chef, esto parece restaurante, hombre. Pues aquí somos profesionales. No, pero no se espanten, ¿eh? Es muy fácil de hacer. Aquí tenemos el relleno ya hecho. Vean, está delicioso. Ahorita lo podemos probar. Ok. Huevito con una brochita o con el dedito, incluso se lo pueden poner. Vean nomás. Y ya quedó. Ahora sí. Qué rico. Cerramos. Como una quesadillita. Sí, es importante que no quede relleno en la orilla porque ahí, como las quesadillas, si el queso se te va hasta la orilla, luego no pega bien. Sí, que no se salga nada. Limpiamos y prensamos con un tenedor. Vamos a ver cómo van estas. Si quieres... Vean nomás cómo quedan estos. Doradito, delicioso. ¿Quieres? Tengo unas ya calientitas en el hornito para que no te quemes. Mira cómo quedó. Mira, aquí la puedes escubrir. Súper buena, ¿no? Échala. A ver. ¿Van a querer, muchachos? ¿Van a querer ver? Ahora sí hay para todos. Salsita para probar. Y vamos a probarla, Charlie, ¿o no? ¿Quieren con chipotle, muchachos? Sí. Mira nada más. Siempre me toca hacer el trabajo fuerte, hombre, aquí. Bueno. Ahora sí les voy a hacer, de verdad. Está calientita, ¿eh? La verdad que ahora sí no me voy a rifar el mordidón, pero... Pues muchas gracias. Escríbanos los cuatro ingredientes secretos para que vengan a cocinar con el chef Daniel y con el galán Carlos. ¡Mmm! 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 Gracias.